Buenos días, querido Peter. Buenos días. ¿De dónde viniste? De la Francia. Yo nací en la Francia hace 20 años. Ahora estoy en Jerusalén para empezar el hebreo y otras cosas. Tuve el placer de encontrarme con la gente de la Autoridad Nacional del Ladino. Y ahora aquí estamos. Bienvenido. Merci mucho. ¿Puedes cantar críticas en latino? ¿Cuál lo que quieres? Sí, por ejemplo, a la una nací yo. Sí. La una nací yo. A las dos me baptizaron. A las tres después yo. A las cuatro me casaron. Alba y vida y corazón. Me casé con un amor. Alba y vida y corazón. Dime, ¿qué es lo que quieres? Dime, si tienes amante. Y lo haré defender. Alba y vida y corazón. Me casé con un amor. Alba y vida y corazón. Alba y vida y corazón. Es de casa. Y me las empecé de casa y no me acuerdo exactamente de muchas de ellas. Me acuerdo de partes, de canticas. Ok, ok. Canta parte. Hay una que me acuerdo muy buena. Y pienso que es muy nueva. Ok. Es hace encina. Y en un vapor mensajería. Te aseguro, te aseguro, mi querida, que pasé una hermosa vida. Marcelilla es hermosa, hermosa en cuantidad. Tu cantas muy hermoso. Gracias. Es muy lindo. Gracias. No canto de profesión. No. Es solo de placer. Sí, me acuerdo de otras. Me acuerdo de partes de canticas como... La ronda inflorece en el mes de mai. Mi alma se espurece. Y... No me acuerdo de lo que sigue. Eh... Ah, sí. Hay una que pienso que me acosuró. Es... La que se canta a la fin de pesar. El cabritico. Ah, el cabritico. Muy hermosa. El cabritico. El cabritico. El cabritico. Que mercó... Que... Que mercó. Que lo... Que lo mercó mi padre. Por dos aspros. Por dos levanim. Y vino el pelo. Que... Que comió el cabritico. Que lo mercó mi padre. Por dos aspros. Por dos levanim. Y vino el pelo. que modrió al lato que comió al cabritico, que lo mergó mi padre por los asfros, por los levanim. Y vino el palo que arvó al perro, que modrió al lato que comió al cabritico, que lo mergó mi padre, or dos asfros, por los levanim. Y después viene el fuego y el agua y el codrero que bebe el agua y el shohé y el malajamave y el Dios santo. Sí, el Akadosh Baruj Hu. Muy amoso. Y vino Akadosh Baruj Hu, que amato al shohé, que amato al shohé, que shahato al codrero. Y después va encima. Muy amoso, muy amoso, muy lindo. ¡Gracias!